hola a todos bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo bien hoy os presento esta riñonera de hidratación rockrider del decathlon específica para ptt o enduro así que comenzamos bien pues como os iba diciendo os voy a enseñar esta riñonera que me he comprado como decía es de es del decathlon rockrider así que os voy a enseñar todas sus características bien pues mirad bolsillos tenemos este delantero con dos cremalleras también tiene velcro lo abrimos y dentro pues tenemos aquí para guardar dinero es como un pequeño monedero en este de aquí vale tenemos esta red vale que es un poco elástica con su enganche sería para guardar las llaves etcétera vale en este bolsillo de aquí tendríamos varias varios accesos también es la red está elástica vale y podríamos guardar el móvil y demás demás objetos por otro lado tenemos aquí fuera un bolsillo rápido vale un bolsillo de acceso rápido para guardar comida sal ojele las barritas cosas que necesitemos de acceso rápido aquí al lado tenemos otro bolsillo vale una cremallera cual podemos guardar también varias cositas por dentro tenemos el bolsillo más grande que tiene vale dentro tenemos el camelback de un litro y medio ahora os explicaré más cosas sobre esto y nada aquí adentro pues podemos dejar que no queremos llevar en dijéramos el camelback pues tenemos todo este espacio mirar es que es muy grande tenemos todo este espacio pues para guardar herramientas si queremos llevar algo de ropa vamos lo que queráis vale por el tema de la tela es una tela impermeable vale se ve muy resistente luego por la parte donde la apoyamos a nuestra espalda o en la parte de la barriga tal mirar tiene no sé si la cámara lo puede apreciar pero tiene como estas bolitas que son de espuma vale en toda esta parte de aquí no sé si la cámara lo llegará a grabar bien para apretarlo esto es el enganche vale tenemos este enganche y luego tenemos estas cinchas vale que con esto no lo no lo terminaremos de ajustar bien a nuestra cintura yo he podido probarla vale he llevado bastante carga y la verdad no se desafloja y es muy 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 cómoda la verdad y la verdad es que funciona muy muy bien bien por lo de cómo se explicaba lo del tema del camelback como os he dicho antes tenemos una bolsa en la que cabe un litro y medio vale de la cual podremos sacar la manguera del camelback por aquí debajo va alrededor de nuestra cintura y termina enganchándose vale a ver si lo podemos ver termina enganchándose aquí en este enganche de aquí vale entonces esto no molesta absolutamente nada a la hora de ir en bicicleta y cuando queramos beber lo único que tenemos que hacer es desenganchamos vale esto es un imán vale se engancha por imán y es súper útil no lo llegáis a imaginar o sea que olvidaros de enganches que se vayan a romper etcétera mirad lo ves se engancha y te olvidas y esto vale que queréis beber y que cuando ya terminamos lo volvemos a enganchar súper súper útil la verdad y no esperéis que la manguera os vaya a molestar en ningún momento nada nada absolutamente y pues nada esto es lo que quería contaros sobre sobre esta riñonera de hidratación en la cual podremos llevar todas nuestras cosas que llevamos siempre en la espalda lo bueno de esta riñonera que no tenemos la sensación de tanta pesadez en nuestra mochila ni llevarla dijéramos la espalda siempre mojada de sudor a la hora de llevar la mochila con esto olvidaos es que es súper súper cómoda os la recomiendo de verdad precio 39 con 90 os dejaré una foto por aquí para que veáis lo que me ha costado en decaldón y nada espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente chao